hola a todos amigos bienvenidos al canal de cocina los matices de los sabores yo soy stefano y la receta de hoy se la quiero dedicar a daniela mi suegra haré un clásico de la comida mexicana y guacamole empezamos con los ingredientes aguacate cebolla sumo de lima tomate cile serrano cilantro picamos la cebolla muy fina hacemos lo mismo con el tomate quitando las semillas y la piel ahora pica las ocas de cilantro te recomiendo añadir solo un poco media cucharada pequeña pues su sabor es muy pronunciado y si te pasas tu guacamole solo sabrá a cilantro cortamos muy fino el chile serrano quitandos la semilla cortamos el aguacate es muy importante guardar el hueso después voy a explicar el por qué cortamos un poco cortamos el zumo de media lima una piscina de sal una piscina de sal ahora con un mortero o un tenedor hacemos nuestro guacamole cortamos el decente en aguacate cortamos un poco de acaso con la salsa de sal para evitar que el guacamole se oxide y se ponga negro vamos a introducir el hueso en el centro y tapamos con el film que debe estar en contacto con la salsa de esta forma se conserverá mejora en la nevera. Una buena idea para consumir el guacamole es incluirlo en nuestros platos de pescado o carne. El guacamole es ideal para acompañarlos en la chauster. Aquí abajo os dejo mi receta para hacerlos en casa. ¿El vídeo te ha gustado? Entonces deja un de gusta, comparte y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!